hola que tal amigos espero y estén bien aquí teniendo este vídeo de gta 5 en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer la típica pose del vino este popular del capitán entonces vamos a empezar lo primero que tienes que hacer es golpear a tu víctima y aquí está tu víctima tiradas quemándose bueno no quemándose no debería de haber quemado yo también que estúpido que estúpido que estúpido que estúpido que estúpido porque te quema pendejo porque te quema ocupamos de personas es que sigo ya está chicharrón no me sirve o sea velo velo pobrecito bueno a ver vamos a buscar otra persona así rápido sólo para hacer la pose está creo que ésta es una persona no sé quién sea es una muchacha es una muchacha a golpes muchachas es una puta es una puta ahora de estarla aquí hay que va la pose del capitán vean o sea soy un capitán vean a huevo bueno eso estúpido pero de todos modos quiere compartir ser los estores se gusta este vídeo ya saben dejarse el favorito es comprarlo con tu mamá con tu perro con quien quieras amigo pero compartirlo hasta luego bye